Nos costó bastante, se cerraron bien, sabían lo que venían, hicieron un buen trabajo los muchachos del Garcilaso, pero lo que habíamos conversado en el medio tiempo, quizás una pelota para no abrir el arco. ¿Por qué crees que se complicó tanto de esa? Porque se defendieron bien, habían jugadas donde los 10, habían 10 jugadores, dejaban a Elon arriba y habían 10 adentro del área de ellos, pero ellos tenían claro que venían, querían contragolpear, yo creo que su esquema les funcionó, pero por suerte no nos desesperamos y hicimos un gol. Más allá de todo eso, ¿cuánto se valora? Muchísimo, muchísimo, estamos todos en la punta y seguimos sumando puntos de local, nosotros no podemos dejar de ir ninguno. Ahora viene Cristal y es un gran equipo, pero nosotros vamos a ganar. ¿Un gol que sirve de cuánto? Para trabajar tranquilo en la semana y enfrentar a un Cristal que va a ser un partido duro. Ahora, complicidad también en el bote. Claro, esa era la idea, que le pique adelante, salió bien, la pelota está muy rápida, la cancha está un poco mojada y se dio el gol. ¿Por qué sufrió tanta alianza? Porque se nos metieron atrás, nos metieron atrás y no tuvimos en ocasiones la tranquilidad para poder invocar la pelota. Pretel dijo, Alianza se confió mucho en nosotros, pensó que éramos muy sencillos con un equipo alterno. No, y si nos ganaban, ¿qué iba a decir? Que era el mejor equipo. Pero nosotros lo enfrentamos con el respeto que se merece Garcilaso. Si hacíamos el gol en el primer tiro libre que pateó Gaby, creo que el partido hubiera sido otro. Esa era la idea, hacer un gol antes de los 30 minutos, pero no se dio. ¿Está teniendo una ventaja poniendo un solo hombre en la arena? Puso dos. Dos. ¿Qué estás viendo, francés? ¿Canela es la más feliz, creo, no? Sí, mi hija está contenta. Le prometí el gol a ella y a mi madre por el Día de la Mujer y se dio. Gracias a Dios se dio. Ganamos tres puntos y a disfrutar la semana. Es un bonito regalo también para los amigos, ¿no? Claro, como te digo, a disfrutar la semana. Lucho, ¿viene un clásico, Lucho? ¿Qué es lo que piensas tú? Hay que trabajar duro en la semana para enfrentar un cristal que viene bien. ¿Fue gol tuyo, Lucho? Hay una polémica. ¿Fue gol tuyo o de Covici? Bueno, Covici no la tocó, pero si dice que fue gol de él, bueno, vamos a ver. Igual son tres puntos. ¿Mauru va a hacer falta? Claro que sí, Mauro va a hacer falta, pero igual hay compañeros ahí que están para suplirlo y espero que vaya de lo mejor, ¿no? ¿Ves que tu equipo está bien o le falta mejorar mucho más? Está muy bien mi equipo, me siento orgulloso de ser parte de Alianza.